y cómo están gente linda saluditos a ti a tu hermosa preciosa familia vamos con todo vamos a reaccionar a nada más ni nada menos analizar también obviamente la música de fondo etcétera etcétera la pista cómo está todo esto es el tambor el jordan 23 ok directamente desde aquí mismo de chile así que si tú eres también aquí dale suscríbete obviamente toca el botón que no sé si funciona esa volada pero yo creo que sí vamos con todos chicos esto es el tambor el jordan 23 vamos a fuller mané que veré que bajamos la música de fondo estamos red y listo ya aquí ya inició ojo ya inició la pista ya inició la vista de momento tenemos un bajo bastante simple que no tiene mucho poder con sonidos de metralla esto esto es como de la vieja escuela de la vieja escuela underground de el reggaeton ok hay un plug-in encima y tal lado en la cima no tengo tiempo para los giles los meos guau ahí se metió el bajo pero con todo lo que buenísimo huevón pero esto es underground esto directamente desde los inicios del reggaeton esto es lo que se ha perdido con el tiempo en el reggaeton es por eso que la fórmula de chile en estos momentos está funcionando bastante genial bastante nice great o como quieras llamarle la verdad es que está bastante buenísimo tiene un poder bastante fuerte tenemos la pista la base de la pista es bastante simple ok tenemos un un tom tenemos un snare tenemos también un kick y nuevamente un snare no hay diferencia ahora mira el bajo está en el primer tiempo marcadísimo el primer tiempo que obviamente se repetiría listo con el caracol le cambia el roso de color y suena prrrrrr el tambor con el caracol le cambia el roso de color y suena prrrrrrr el tambor con el caracol le cambia el roso de color y suena prrrrrrrr el tambor ya ok aquí está hablando de los caracoles directamente desde las armas que hacen prrrr ok ya saben lo que me recuerda el reggaetón cuando estaban esas guerras de pandillas esas guerras sonales sabemos que aquí en chile si bien hay una guerra no son no son de la misma forma esto es música me parece bastante genial bastante nice buenísimo la pista me recuerda y me teletransporta a lo que sería la vieja escuela bastante genial ahora esos esos neil que están sonando tic tic eso directamente es los snares de player o sea del reggaetón playero no en ese momento ya ok tenemos después un filtro en el cuarto tiempo y finalmente un poco de silencio para partir con lo mismo la base no cambia la fase no cambia voy a centrarme un poquitito más en lo que dice en la letra ok no puede ser bueno que yo siendo de chile no entiendo qué mierda está cantando jordan 23 allá directamente que él anda con la pistola que no lo molesten que él es el que la lleva con la banda etcétera etcétera y cuidado que no te metas con ellos directamente es eso no lo sé pero yo no podría estar tranquilo al lado de una persona que tiene pistola web así ya tremendas caracol a la concha de su madre yo no entiendo hueona imagina estar con una persona así y tiene al lado no sé cuántas armas y te dice no tú tranquila relaja está tranquila yo creo que la chica está como si ok debo ir al baño no sé pero bueno es parte de parte de la pauta esto no respeten que ahora no somos los mismos de antes ahora somos delincuentes entonces antes no eran delincuentes bueno eso es lo que está narrando la canción ahora me parece genial y la pista me teletransporta nuevamente lo digo al reggaeton underground whole school e inclusive yo creo que es una mezcla de lo que era el reggaeton en su inicio 2000 2003 2004 recordar que el barrio fino salió en 2004 en ese caso estaría hablando inclusive del 2003 cuando era reggaeton ragamuffi estaba esa mezcla media creo que viene desde ahí en sus inicios la voz no es la mejor voz digamos las cosas como son pero canta bastante bien y se entiende muy bien el concepto de maleante así que creo que eso le da fuerza no porque si pones que se yo una un chico barbie a narrar una situación con una base que se yo un poco de reggaeton de maleante o la verdad que no lo vas a creer en este caso lo crees y la verdad bastante buenísimo buenísimo el vídeo también me está gustando viene viene whole school de verdad la voz como la mierda que te diga no pero buenísimo aquí el productor el productor el dj letrista no sé porque no creo que alguien le haya escrito la canción no nos ve un arte conceptuado en la letra pero lo que es la base en el productor la verdad que es un trabajo bastante tremendo le agregó efectos en cuarto tiempo la verdad bastante genial la pista si bien la base es simple la pista el fondo está genial el fondo tenemos un tom que no es lo mismo que un kick ambos son tambores podríamos decir de cajas pero el tom tiene un bajo integrado es como un en lo que se escucha un punto de eso se entiende y el snag el snag que sería la verdad es que viernes conceptuado de estilo playero me parece genial me parece buenísimo el vídeo de momento creo que está llevando y teletransportando a la gente donde tiene que transportar lo que es directamente al reggaeton maleante o es que es muy rápido es muy rápido era el tempo esto es muy rápido yo creo que debe estar en los 90 y tanto no creo que sea tan tan lento como un 80 debe estar como 90 y tanto más o menos por ahí el el tempo este tema de hecho es es que el reggaeton ragamuffi en la mezcla de ambos buenísimo 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 ya las escenas de este vídeo son dramatizadas y todo el arma de fuego es ficticia ok las pelotas harry pero bueno chicos un abrazo tremendo quiero que me dejen su comentario que opinan la verdad me gustó muchísimo esta fórmula de el maleanteo de la vieja escuela a whole school me lo creo me lo compro directamente me gusta muchísimo la base la voz mimetizada y no cualquier persona puede cantar maleanteo muchas personas piensan que no sé porque la la digamos las cosas como son si la letra es una mierda y si la voz es una mierda la gente puede decir esa es que no ponle otra voz no no es tan simple la voz creo que está hecha incluso pega bastante genial bastante bien está incluso bien conceptuada para cuando alguien cante maleante o recordar que no es lo mismo una persona un niño finito cantando maleanteo que no se lo vas a creer ni por si acaso a esto esto la verdad que es un producto bastante bien hecho el cumple con lo prometido y creo que está muy muy bien enfocado el concepto de reggaeton aquí en chile que se mantiene en las raíces del maleanteo quiero que me dejen ultra vega general fabuloso like si no son parte de la familia de suscríbete pasamos los vídeos anteriores nos vemos en un próximo vídeo vaya vaya gente linda que digo que es un 97 97 98 en tempo